Ey, what's up, Beaner? Ey, what's up, nigga? What you claim, Mexican? I'm in front of Chihuahua, Mexico, man Sí, escucho esto Dice, ni de tu clica, ni cholo, ni tampoco mara Por mis venas corre sangre tarahumara Desde la frontera que mi música no pare La ciudad más importante, te lo digo, es Ciudad Juárez Las dunas de Samalayuka en todos lados En el fútbol, nuestros drabos, en el básquet, los dorados Y hasta Ojinaga y sin pausas nunca me trabo Los Rieleros, Conjunto, Primavera y Río Bravo Con mi rap te mantienes bien despierto Arre pa' delicias al museo del desierto En el lago Colina que suene fuerte esta pista Llegamos a Camargo, la cuna de los artistas La ciudad minera, te lo digo en un segundo Parral es la capital del mundo En Mioki, Eduardo Najera, aprendí a la raza En Ciudad Madera están las 40 casas Creo que con este rap voy a salir de pobre Para irme a pasear a las Barrancas del Cobre Por todas partes la gente está haciendo fila Para visitar la Barranca de Batopila En el Valle de los Monjes en Kril con Mariachi La Barranca Candameña y la Cascada Basaciachi Y que se sienta Guachochi está en la casa Barranca sin porosa y el lago de las Garzas En Barranca de Urique en la mañana con café Y en Nuevo Casas Grandes las ruinas de Paquimé Quesos, burritos, tacos y gorditas En Cuauhtémoc tenemos al museo Menonita Hago que mi música por todos lados suene En la zona del silencio el río Florido en Jiménez Digo todas las rimas y la gente se prende Ojo de Villa López, Ausillo y Valle de Allende Si quieres más, entonces yo te lo enseño Tenemos hasta una raza de perros chihuahueños Y te lo explico en una rima bien sencilla La División del Norte formada por Pancho Villa Con los puños en alto si tú eres de Chihuahua Chihuahua Damn nigga, la capital de Chihuahua es real or not 80,888 No, así no se dice, se dice 8,888 compadre Johnny Herrera produciendo el ritmo Esta es la cuarta tribu Orgullosamente Jimenense Si, on 7 No tienen poderes, ni fuerza sobrehumana Y aún así luchan para construir un mejor mañana No hay super velocidad, tampoco esquivan las balas Para llegar muy alto no necesitan alas Pero es el que cae y se levanta